Un cargamento de 138.000 dosis de vacunas Sinophar contra la COVID-19 provenientes de China llegaron este jueves al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino por medio del mecanismo COVAX. Esta es la primera donación multilateral apoyada por Canadá, España, Francia, Italia, Alemania y Colombia. Felicitaciones a todos los embajadores aquí presentes por esta gran donación. Porque nosotros pensamos que esta solidaridad global es la forma más efectiva de conseguirmos resolver el problema de la brecha en la equidad en las vacunas a nivel global. Hay que reconocer el trabajo que se ha hecho a nivel del mundo para poder lograr estas donaciones y la OPS ha estado a cargo de la movilización de más de 50 millones de vacunas para las Américas, 14 millones de vacunas de donación. En el país se ha aplicado hace el momento la vacuna Sputnik V, Covichel, AstraZeneca y ahora la Sinophar se suma al reforzamiento de la jornada de inoculación voluntaria que inició hace seis meses. Para nosotros es muy importante esta donación que estamos recibiendo el día de hoy porque viene a sumar vacunas que van a garantizar la protección de nuestra población en el desarrollo de nuestra campaña voluntaria de vacunación. Todas estas donaciones recibidas de Noruega, de España y ahora esta que viene desde el punto de vista de una donación multilateral vienen a incrementar nuestra capacidad y ampliar la respuesta que tenemos que dar a nuestra población. Realmente agradecemos y tengan la pena seguridad que nosotros estamos desplegándonos y tenemos la capacidad para poder aplicar esas vacunas y las condiciones de la cadena de frío para asegurar la eficacia de las mismas. A la fecha se han recibido a través de donaciones 1.439.500 dosis de fármacos contra la COVID-19. El Ministerio de Salud proyecta el 32% de la población vacunada hasta el 9 de octubre. La vacuna Sinophar es usada en más de 85 países. Su eficacia es alta y cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Para Noticieros CDNN 23, Kevin Arrieta.